Música Amigos, bienvenidos a Entremedios. Hoy en el ciclo Creer es Crear, vamos a conocer la historia de Cristian, que comenzó fabricando cerveza artesanal para él y para sus amigos. Hoy cuenta con los instrumentos necesarios para producirla, pero quiere que su proyecto siga creciendo. Su cerveza artesanal se vende en distintos bares de Montevideo. Música 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 Todo es posible, todo es realizable, pero cumpliendo con ciertos requisitos. No es cuestión de tirarse al agua y nada más. Lo que es fundamental es saber dónde uno está parado. Y la pasión es clave. Es algo que uno hace con mucho gusto y que puede llegar a ser redituable. Mi nombre es Cristian Broer, me dedico a hacer cerveza artesanal aquí en Playa Pascual, departamento de San José. Cuatro abuelos eran alemanes, o sea, la cultura cervecera en casa estuvo presente desde que nací. Mi trabajo actual es el único trabajo que he tenido hasta ahora. Cumplí 20 años justo el año pasado. Llegué a ese trabajo, es una empresa alemana, a través del colegio alemán. Fue en donde hice un curso de comercio exterior. Se hacía una práctica y bueno, cuando terminé la práctica quedé trabajando ahí, en la parte financiera. Dentro de contaduría, la parte de los bancos. Estaba en la oficina y un compañero me pregunta así de la nada, ¿Querés aprender a hacer cerveza? Y yo, ¿cómo? ¿Se puede hacer cerveza? Me nombraban los ingredientes y lúpulo, levadura, no tenía mucha idea. Y bueno, fue un efecto bola de nieve. Me trae a investigar, vi qué podía hacer, empecé a probar de hacer. Me junté con gente que también hacía, al igual que yo. Empecé con la paciencia de mi señora en la cocina de mi casa, utilizando cosas que hay en una cocina común. Ollas, espumaderas, la hornalla, palo de amasar también. Habían venido amigos también para participar un poco de esa primera cocción. Las primeras tandas fueron hechas así, de esa manera. Fermentaba en una heladerita de playa, hervía en una olla de guiso y realmente el producto que sacaba era espectacular. Entonces se notaba que el tipo lo que estaba haciendo le gustaba. Al principio hacía, creo que 5 o 10 litros. Después me di cuenta que podía hacer 30 litros por el mismo tiempo. Me puse a leer, a estudiar cómo era el tema para tratar de mejorar. Fui mejorando el equipo hasta el día que me planteé intentar hacer de esto un negocio. Como hizo mi padre en su momento, que se dedicó a hacer lo que a él le gustaba y pudo vivir de eso, la idea es hacerlo yo ahora con la cerveza. Y bueno, estamos en esa fase ahora, ¿no? Me asocié con mi primo. Él es el maestro cervecero. Yo soy el que lo ayudo, se antelito. Y me gusta mucho buscar maneras de mejorar la producción y de hacer cosas para que sea más fácil la distribución. Con el equipo que teníamos podíamos producir, trabajando los fines de semana, unos 300, 400 litros más o menos. Y esos litros se vendían con choperas a eventos familiares, donde había que llevar la chopera, un barril, y se iba vendiendo muy de a poco esas cantidades. Era mucho esfuerzo. O sea, las horas sombras que lleva eso, de repente en un principio uno no se lo imagina. Después, obviamente también el tema de inversión. Se necesita bastante inversión para hacer las cosas bien. En Uruguay es muy complicado conseguir los insumos. La cerveza lleva básicamente cuatro ingredientes. Agua, bueno, que eso se consigue sin problema. Maltas. Malta base, que es la que se usa 100% para elaborar cerveza rubia, pero después las cervezas color ámbar, rojas, marrones, negras, llevan maltas especiales que no se producen en Uruguay. Entonces hay que importarlas. Entonces cuando te propones de repente a importar, te chocás contra los costos de importación, que cuando no estás en el tema, decís, bueno, sí, saldrá un poquito más. Y no es así, sale tres, sí, hasta cuatro veces más. Dos veces solicité crédito. La primera vez fue para comprar una cámara, cámara de frío y de fermentación, que es fundamental para el proceso. Yo antes fermentaba en un lugar cerrado nomás y no tenía control de la temperatura y eso es fundamental en la cerveza. Entonces pude instalar una cámara de fermentación donde fermenta la cerveza a 18 o 19 grados y una cámara de frío donde puedo hacer el proceso de maduración y la guarda del producto a dos grados. Y luego la segunda vez que solicité el crédito fue para capital de trabajo. Cuando mandamos a hacer el equipo, se nos fueron los números un poquito más arriba de lo que habíamos calculado y fue necesario acudir a Broc Microfinanzas para que nos diera una mano en ese sentido. Y después, bueno, el propio manejo de las máquinas, si no estás metido en eso, para mí era, hacía todo trabajo oficina, si bien me doy maña para hacer varias cosas, pero te enfrentás ante cosas que tenés que averiguar, aprender, hacer mantenimiento de máquinas, arreglar algunas cosas que se rompen. Si uno no sabe algo, siempre hay alguien que sí sabe. De repente lo podemos conseguir porque es un amigo, no puede dar una mano, o si hay que llegar a pagarle a alguien para que lo haga, hay que hacerlo. Uno no puede estar en todo y uno tiene que saber conocer sus límites. Entonces, el área que yo no pueda cubrir, bueno, ¿quién lo hace? Pero saber quién lo hace. Y si eso me cuesta plata, bueno, ¿cuánto? O sea, tratar de cuantificar todas esas variables y no perder la esencia, no perder la esencia de lo que uno quiere hacer. Pudimos agrandar el equipo de cerveza y estamos todavía en ese proceso de empezar a aprender de hacer tantos litros de cerveza. Entonces, creo que el gran cambio también es ese, ¿no? Este, economizar lo que es el esfuerzo que estamos haciendo tanto él como yo, de destinar días libres y de estar con nuestras familias a esto. El producto se está conociendo de manera informal por todos lados. La producción que tenemos hacia adelante ya está vendida. Hay gente que le estamos diciendo que no. El problema nuestro ahora, por suerte, no es colocar el producto porque tenemos muchísima demanda. Nos llaman permanentemente de varios lados que quieren tener nuestra cerveza. El problema nuestro ahora es producir la cantidad que nos están pidiendo. Estamos con ese pequeño problema, por suerte, ahora, que ni bien agarremos ritmo de producción, esperamos solucionarlo y abastecer a toda la demanda y, de repente, tener hasta stock disponible, ¿no? Hay partes del proceso que todavía siguen siendo demasiado artesanales, ¿no? Por falta de inversión. Y, bueno, lo ideal sería poder acortar esos tiempos. Llegar a una producción mensual de 2.000 litros. Esto para el presente año o a más tardar el próximo año. Y, bueno, estamos tratando de mejorar todo el tema de procesos, industrializando un poquito más dentro de lo que es artesanal, pero utilizando un poquito más herramientas como maquinaria, bombas y, bueno, tanques de inoxidable. Ya tenemos la habilitación del local y estamos en vías de que nos abriten los productos para poder comercializarlo abiertamente. Y, de alguna manera, también vemos un futuro de tanto él como yo ir bajando nuestras cargas horarias en cada uno de nuestros trabajos. No dejarlo, pero ir animándonos a dedicarle más tiempo a este proyecto. Y es darle forma a un sueño, es tratar de hacer un sueño sustentable, redituable, que podamos mantenernos toda la familia con él, lo cual no es nada fácil. Y, por eso, la idea es intentar hacer el cambio paulatino. Justamente lo que te da tener un trabajo fijo también es la seguridad, es evitar ese riesgo excesivo que, de repente, si sos soltero y vivís solo, lo podés hacer. Pero con cuatro hijos como tengo atrás, no es viable. Entonces, la idea es esa transición, hacerla lo más armoniosa posible. Y, bueno, como objetivo a largo plazo está el hacer crecer la marca de la cerveza, que se llama Stolz, en alemán significa orgullo. Y, bueno, hacer de este emprendimiento, por ahora pequeño, algo mucho más grande. Y, bueno, que se conozca en Uruguay. Y, por qué no pensar, quizás, en algún día también en exportar. Mi sueño es que esto crezca con la familia también. Entonces, una vez expresiona un poco a los hijos para que, de repente, estudien ingeniería química o ingeniería de alimento o ingeniería mecánica, para ya pensando también un poco, bueno, si agrandamos, si tenemos máquinas más importantes. La idea sí es que ellos puedan meterse en esto, que crezcan junto con el emprendimiento. La vida y este proyecto nos volvió a juntar, a juntar las familias. Nuestros hijos se divierten un montón mientras nosotros trabajamos. Que también nos divertimos. Lo que tratamos es disfrutar cada día y ser felices, eso es lo fundamental. O sea, lo que hacemos y lo que estés haciendo, disfrútalo. Porque la vida no es dentro de dos, tres años, sino que es cada día. Estoy recorriendo el camino, ¿no? Uno espera siempre ir hacia la dirección correcta. No es nada fácil. Yo creo, soy optimista de que es lo correcto. Si logro la independencia o no, el camino va a haber sido el premio también. Porque la satisfacción que uno siente cuando hace algo, la gente lo prueba, tenés respuestas positivas acerca de lo que estás haciendo, es muy gratificante. Y eso, la única manera de sentirlo es haciendo algo propio. Entonces, cuando te pica el bichito ese de quiero hacer esto, quiero probar a hacer esto y poder vivir de eso, tenés que hacerle caso. Y bueno, tirarte al agua. Y después el tiempo y tus acciones dirán si hiciste lo correcto o no. Andrés es carpintero y vive de eso. Y vive en Villa Rodríguez junto a su familia, donde tiene su carpintería y una huerta. Este emprendimiento le permitió vivir de forma natural y sustentable. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 Si uno se fuera a dejar caer en la primera, creo que no arranca, porque ya del principio ya no salen las cosas nunca como uno espera. Cuando uno emprende algo no puede estar pensando que un error tiene que ser el final. Bueno, me llamo Andrés Galán, vivo en Villa Rodríguez actualmente. Nos dedicamos plenamente a la carpintería. Siempre supe, desde los primeros años de estudio, desde el jardín, que quería ser carpintero. El ambiente familiar fue siempre en torno al trabajo, ¿verdad? Mi padre era empleado público y después, en ratitos ahí que teníamos libre, hacía algo de madera con él. El sueño de él era haber sido carpintero, ¿verdad? Y no lo pudo lograr. Pero siempre hizo cosas como si lo hubiera sido, ¿verdad? Hemos hecho cosas juntos muy lindas, ¿no? Un bote hecho en madera que lo hicimos a mano, de forma artesanal entre los dos. Ahí vivíamos en el cerro, en Montevideo, en el cerro. Teníamos un pequeño tallercito. Ahí comenzamos a trabajar en la parte madera. Yo hice la escuela y después fui a Utu. Eran seis años el curso completo de carpintería, ¿no? Y los primeros trabajos los empecé estando estudiando. Y después, a los quince años, di mi primer presupuesto ya a una compañera de trabajo de mi padre. Donde ahí le hice una mesa televisión, pero ta, herramienta prestada. Y así arrancamos, ¿no? Mi padre me regala una moto que había sido de él, de joven. Que la encuentra sin querer en una vuelta que dio. Y yo le pido venderla para comprarme una máquina. Ta, se vendió esa moto. Y la otra mitad me la financió él mismo. Y así se compró esa maquinita. Y así se arrancó con los primeros trabajos muy chicos, ¿no? Pero casi de forma continua. Y Noemí ahí ya venía en camino conmigo. Porque en realidad nos conocimos a los quince años, ¿no? Nos conocimos, nos ennoviamos. Y nos gustaba trabajar y estábamos ahí en eso. Y ella fue acompañando ahí en el taller. Acompañando. Ayudaba a masillar una barca. Ayudaba a arreglar alguna cosa. Y bueno, ahí se fue incorporando al proyecto de esa futura carpintería que todavía estaban pañales, ¿no? Nos comprometimos con diecisiete años. Nos casamos con dieciocho y diecinueve años. Y ya teníamos la casita ahí prevista en media arrancando. Y después el primer hijo viene al año de casado. Te vinieron los tres corridos y fuera... Era algo que estaba proyectado en nosotros que tuvieran poca diferencia de edad entre ellos, ¿no? La libertad de trabajar en casa nos permitió seguirlo paso a paso, ¿no? El sueño mío propio era el de una casa afuera, en el campo, siempre. Una casita en un lugar despejado. De casualidad y por unos amigos que hicieron un comentario de ¿Por qué no se van para Rodrígue? Y así surgió. Decidimos venirnos sin saber dónde era ni lo que era Rodríguez, ¿no? En ese momento nos quedamos sin vehículo. No teníamos en nuestra cabeza resuelto cómo íbamos a transportar lo que eran los trabajos. Porque veníamos con mucha clientela de Montevideo, pero claro, sin vehículo. Digo, ¿no? Teníamos que transportar eso para allá. Lo solucionamos con un camión de encomienda, que ahí tuvimos la primera parte importante que era para nosotros resolver. Y después el empezar a trabajar para acá, para la gente de acá, fue un proceso lento porque, claro, no nos conocían. Fueron haciendo confianza en nosotros. Pero lo principal, lo que nos dio más como para mostrar el trabajo, fue el hacer un local comercial acá, que fue la farmacia. Andrés cayó y somos vecinos muy cercanos de Puerta. Vos viste cuando conocés a una persona y te das cuenta que es buena gente, y la familia, todo, bueno. Y ahí fue que se fue dando el tema hasta que un día cuando decidí hacer todos los muebles, él me contó que había hecho una farmacia en Montevideo, y bueno, tiene ideas, sabe, obviamente. Y bueno, ahí fue que empezamos a hacer este trabajo. Que posteriormente, cuando inauguré la otra farmacia, fue él que me hizo también todos los muebles, de la misma forma y todo idéntico, para que quedan igual. Ese sí, fue como que nos dio la pauta de mostrar lo que hacíamos, y ahí empezó a venir gente, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, hay trabajo. Me parece que ha progresado, compraron máquinas, y si se está armando, creo que si se propone va a trabajar mucho acá. Algunas de las máquinas fueron compradas con el trabajo de la farmacia, otras fue comprada con una clienta de toda la vida que nos ofreció el dinero para comprarla, y después, con microfinanza, las pusimos a funcionar. Hemos hecho compras de materiales, en alguna ocasión, y bueno, ahora de futuro, estamos planificando la construcción de un local acá, pegado a la casa, e ir haciendo un pequeño cambio, de que la gente no tenga que esperar nuestro trabajo. Que pueda solucionar en el momento, porque muchos de los casos que vienen, no podemos atender, por razones de tiempo. Entonces, queremos brindar algo mejor, un servicio mejor, de que si bien viene y ve algo, aunque no sea lo que venga a buscar, que tenga una solución. Y es la idea, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Por ahora, es un proyecto. Desde hace dos años que estamos participando de una fiesta que se arma acá, ahí hay que echar mano todos, porque si no, no llegamos. Talla siempre fue algo que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho siempre. Y bueno, el año pasado se me dio a hacer un curso, y bueno, lo hice, lo hice durante un año, prácticamente. Lo primero que surgió fue hacer algo para la carpintería, y se le hizo el cartel, y algo referente al vino, que se hizo un cuadrito ahí con unas uvas. Como también, pensando un poco en el evento de la fiesta, ¿no? Llevar una cosa para cada parte de la que queremos hacer. Nuestro horizonte en lo que hacemos, como que tiene límite, ¿no? No es crecer, crecer y solo crecer. No es la ambición un taller de última generación y seguirlo agrandando. Y vivir un poco en contacto con la naturaleza, ¿no? Que sea solo madera y plata. La criada del toro que estamos haciendo de forma 100% natural para tener una carne sana de la parte de la huerta sin ningún producto químico. Y después que es un gusto personal que creo que a esta altura está en familia, ¿no? Y lo del agua del manantial que tenemos, que el agua no está en óptimas condiciones. El proyecto que tenemos desde hace años es irlo limpiando, dejando que el tiempo lo vaya purificando también. Y después, de futuro si podemos, ahí sí comprarle alguna bomba con energía solar y usar el agua esa para riego, ¿verdad? Para riego y si se llega para los animales, si sale bien. Amamos los dos la parte de plantar y eso. Es una satisfacción poder, con tus manos, ¿no? Poder plantar una semilla, ver ese proceso que va creciendo día a día, regándolo, cuidándolo y después poderlo llevar a la mesa, es divino. Todo lo que hemos dicho de hacer o propuesto para hacer, salió bien y digo, se está dando todo lo que estamos creando para llegar a eso que queremos, ¿no? Primero es la familia. Eso es lo que me da todo el impulso. En las buenas, en las malas, en las peores, siempre están ellos, ¿no? Lo mío es cumplirles y no darles un mal ejemplo. Es disfrutar todo un poquito, ¿no? Un poco la huerta, un poco parar y estar en familia, otro poco trabajar, que es difícil. Quien hace lo que le gusta me parece que trabaja feliz, ¿no? A mí me da más satisfacción lo que hago que lo que cobro. Como que no tengo en primer plano cuánto me va a dejar. Tengo en primer plano cómo me va a quedar. Y mi preocupación pasa por ahí. Si me queda bien, ta. Si no me queda bien, no me interesa la plata del mundo. Me interesa que quede como yo quiero. Eso es lo que me parece que da la satisfacción de hacer lo que uno quiere, ¿no? No. 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 ¡Oh, oh, oh!